Ah, tienes el poder de reprogramar tu mente mediante la autosugestión. Yo me puedo autosugestionar, yo puedo trabajar en mi autoconocimiento, me puedo autoaceptar, me puedo autosugestionar y puedo crear la mujer del futuro que yo desee siempre y cuando trabaje con la autosugestión. Ahora bien, ya hay, digamos, avances científicos donde está comprobado genéticamente que nuestro ADN es modificable a través de las palabras, que nosotros podemos reprogramar la mente, nosotros podemos hacer una reprogramación de lo que está en nuestra mente a través de las palabras porque ya tenemos una comprobación científica que me encanta cuando yo digo, está comprobado científicamente. Mi cerebro dice, uy, a ver, muéstrame, escucho, comprobado científicamente que nuestro ADN se puede modificar. Esos son los avances científicos. Entonces, si, como mi mamá me decía, es que nació burro, hasta del cielo le cae la enjalma. Esa es una expresión muy paisa, muy colombiana. Es que usted nació pobre y pobre va a morir. Es que usted nació burro y burro va a morir. Es que usted nació bobo y bobo va a morir. Es que usted nació de malas y de malas va a morir. Es que usted nació gorda, fea y es genético. Y entonces, como todos sus descendientes, todos sus ancestros, perdón, todos sus ancestros son gordos, entonces usted va a seguir los pasos de su mamá y de su papá. Es que usted es de una familia gorda y como usted es de una familia gorda, entonces usted no tiene sino esos genes en su ADN y su ADN es ese. Y si su mamá es cancerosa y tiene cáncer, entonces su ADN va a ejercer cáncer. Y es mentira. Me encanta, me encanta eso porque a veces nosotros les creemos mucho a los papás. Nosotros siempre creemos que nuestros padres son como ese símbolo de respeto, ese símbolo de lo que mi padre dijo, así es, y que se haga tu voluntad. Y resulta que la ciencia me dice que no es verdad y que nosotros podemos reprogramarnos y que lo que nos dijeron nuestros padres, nuestros ancestros, ellos no tenían la información científica que hoy tenemos, no tenían los avances científicos que hoy tenemos. Y nosotros ya el ADN, que es una estructura que nosotros tenemos en nuestras células, en nuestra sangre, dice la ciencia que la podemos reprogramar mediante la autosugestión. Antes nosotros íbamos donde el chamán, íbamos donde el brujo para que nos leyera el futuro y nos dijera qué teníamos que hacer. Ahora no, ahora nosotros podemos autosugestionarnos a través de la palabra. Y ese es el poder que nosotros ahora tenemos. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Hoy este reto, ya hoy es el día número cuarenta y... A ver qué día es ese, es que se ve... Hoy es el día cuarenta y cuatro. ¡Oh, my God! Ya se va a terminar el reto. Y lo bueno de, digamos, de terminar el reto es que en la mente te prestan neuronas cuando por cuarenta y cinco días, todos los días a las once y once hiciste algo. Entonces empieza tu mente a prestarte neuronas y empieza tu mente a decir, mira, ella cumple con la palabra, mira, ella lo hace, mira, ella lo puede hacer, ella tiene voluntad, ella tiene disciplina. Vamos a ayudarle a María Inmelda, vamos a ayudarle a Diego, vamos a ayudarle a estas personas. Y el mismo cerebro dice, voy a poner todo de mi parte porque ella realmente quiere un cambio, ella realmente quiere traer a esa mujer del futuro que todavía no existe, pero que está en su mente y la quiere traer mediante la autosugestión. Bueno, entonces de eso vamos a trabajar. Hoy tenemos como base este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Tú puedes inventar tu futuro, tú puedes inventar ese futuro, tú puedes inventar esa mujer que se ama, que se valora, que se respeta, que se quiere ella misma, que es una mujer que no le pide afecto a nadie porque ella se ama tanto, que lo que ella tiene es tanto amor que es capaz de amarse a ella misma y por efecto de vibración atrae personas que la aman, porque si tú no te amas, ¿cómo te van a amar? Si tú no te valoras, ¿cómo te van a valorar? Si tú no te cuidas, ¿cómo te van a cuidar? Si tú no estás encentrada en ti, ¿cómo vas a pedir atención? Ay, es que yo quiero un hombre que me quiera, que me ame y me valore. Sí, pero si tú no te quieres, te amas y te valores, no te va a llegar ese hombre. Excuse me, mujer, mujer, podemos autosugestionarnos. Yo estoy trabajando la autosugestión. ¿Cuál es la mujer del futuro que yo quiero? Yo la quiero con autoestima, yo la quiero que se ame, yo la quiero que se valore, yo la quiero hermosa, no importa si tengo 20 años o no importa si tengo 53 o no importa si tengo 80, no importa, acepto todas las edades que me llegan, acepto mis 50 años, acepto mi vejez, acepto la menopausia que tengo porque tengo menopausia, acepto que soy ya una abuela, acepto que ya soy una bisabuela, acepto que los años pasan y que las arrugas llegan, acepto que el pelo se cae, acepto que la vida va cambiando, pero también sé y entiendo que a nivel científico el ADN es reprogramable y que nuestras células se rejuvenecen. El problema es que pensamos que como ya tenemos 50 años, ya estamos decayendo y apenas estamos empezando a vivir. O sea, yo apenas estoy sacando los ojitos, ay, apenas me estoy despertando. ¿Quién le dijo a usted que de 50 años ya usted está viejo? No, usted no está viejo, al contrario, tiene la experiencia de la vida que le va a ayudar a proyectarse en los próximos 50 años. ¿Qué les parece? ¿No les parece muy rico esa mujer del futuro? Bueno, vamos a trabajar hoy eso. Ayúdenme a compartir. Hola, ¿cómo estás? Si me pueden saludar y me dicen hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo veo aquí que tengo a Antonio Ramos, Tengo a Marco Marquitos, Caparulo, Carlos Rojas, tengo Norma Viviana Pinilla García. Hola, Norma Viviana Pinilla García. Tengo a Diego García y tengo a Barbie Perlman. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Vamos a trabajar hoy esta parte. Y si me pueden ayudar a compartir, les agradezco. Vamos a ganar autoestima, mujeres. Vamos a ganar autoestima. Vamos a autosugestionarnos. Vamos a traer esa mujer del futuro. Ay, qué rico. Me imagino, me la sueño. Me sueño esa mujer del futuro. ¿Cómo te sueñas? ¿Cómo te sueñas, Barbie? ¿Cómo sueñas que es esa mujer del futuro? Esa mujer que se ama, que se valora, que se respeta, que se quiere, que se atiende, que la prioridad es ella. Y eso no la hace egoísta. A veces malinterpretamos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. La técnica de los cinco yo, ¿ustedes se acuerdan de esa técnica? Para los que, para los que, a ver, vamos a ver aquí. Psicología clínica y neurociencia latinoamericana. Este está bueno. Este, vamos a ver si me dejan ponerlo acá. Y vamos a compartir en otro. Tienes el poder de autosugestionar. En otro grupo. Vamos a ver, a ver. Es la espiritualidad. ¿Qué tal en la espiritualidad? Buscamos aquí. Ok. A ver, ¿qué más? Bueno, listo. Entonces, vamos a trabajar hoy. Tienes el poder de reprogramar tu ADN mediante la autosugestión. Entonces, aquí, en este libro, vamos a leer. Esto está en la página 108 para los que tienen el libro. Está en la página 108 y vamos a trabajar, entonces, esto. Vamos a trabajar, dice. Tienes el poder de reprogramar tu ADN mediante la autosugestión. Según descubrimientos científicos, el ADN sirve como almacén de información y comunicación a toda escala de la biología. El ADN es influenciado por la onda de sonido de cada palabra. Tu palabra tiene un sonido, son unas ondas, y esas ondas van a influenciar en tu ADN. Los símbolos que conforman el alfabeto, los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. Barbie, ¿vos sabías eso? ¿Sabías que los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas? Mira qué interesante. Esto está muy interesante. Vamos a ver cómo trabajamos hoy esto. Interesante. Los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. Entonces, vamos a mirar a ver. Los símbolos... Voy a poner aquí. Entonces, la A es una representación geométrica. Claro, aquí hay un triángulo. La B es una representación geométrica. La C es una representación geométrica. Entonces, cada letra A B C tiene un sonido y ese sonido tiene unas frecuencias y esas letras tienen una tienen unas representaciones geométricas. Yo lo veo acá. Esto es para mí. Entonces, las letras los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. Interesantísimo. Esto es interesante. Es energía vibracional. O sea, que cuando llego a... genera un sonido se transmite por mi garganta y genera una vibración ve... om... Ay, con razón le dicen a uno ese om... 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 ya entiendo. Entonces, om... om... genera un... una vibración. Genera un sonido. Dame un segundito. Voy a buscar aquí algo. om... El om... El om... ¿Qué es el om? Esa me queda... lice... 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 ¿Qué quiere decir om? El om... es un símbolo. original... origen del om... Bueno, esto está interesante. Vamos a mirar a ver qué quiere decir todo esto. Listo. El ADN es influenciado por la onda de sonido de cada palabra. Los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. Los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. Es energía vibracional. O sea, que nosotros, como nosotros dijimos que en la mente era vibración, que nosotros somos eléctricos, que el corazón es magnético. Y ahora ya estamos entendiendo que somos energía vibracional. Con el lenguaje se puede tanto crear como destruir. Entonces, con mis palabras, con mis sonidos vibracionales, con el om, yo puedo crear. Inclusive hay una película que con el sonido y la vibración se generan patrones y se generan moléculas y se generan los patrones de las células y se puede revivir. Esos son experimentos que se han hecho, que se puede hasta revivir el gen de una persona. Es completamente normal y natural que nuestro ADN, para nuestro ADN, reaccionar al lenguaje. Tu cuerpo es programable a través del idioma, las palabras y el pensamiento. Cuida tu lengua. Tu lengua, tus palabras tienen poder cuando las usas mediante la autosugestión. La autosugestión es repetir constantemente a tu subconsciente, puesto que la repetición es la llave del éxito. Mira, la repetición es la llave del éxito. Interesantísimo. ¡Ah! Estoy descubriendo. ¡Ah! Estoy descubriendo algo. La repetición. La repetición es la llave, voy a poner aquí una llave, la llave del éxito. Claro, ¿en qué te quieres convertir? Si yo me quiero convertir en una mujer que se ama, que se quiere, que se valore, que se respete, yo tengo que repetirme todos los días porque la autosugestión es repetir constantemente a tu subconsciente, puesto que la repetición es la llave del éxito. El ADN puede ser programado por palabras y frecuencias. Y yo lo creo. Y yo sé que es verdad. ¿Es de la noche a la mañana? No, es mediante la disciplina y la voluntad, que es lo que nos diferencia a nosotros los seres humanos del animal. Precisamente la disciplina, la voluntad y eso se logra mediante la autosugestión y se logra mediante la repetición. Todos los días, todos los días a las 11 y 11, María Imeida viene, se repite y se repite y se repite que ella es la mujer del futuro, que ella se ama, que ella se valora, que ella se respeta, que ella no está sola, que la divinidad está con ella, que ella es un ser maravilloso, que ella es bella, que ella es divina. Entonces, esas palabras y esa frecuencia va elevando la vibración y entonces hasta que ella lo cree con el corazón. Y ella después dice, sí, es que yo me amo, sí, es que yo me valoro. Y como yo me amo, entonces yo voy al gimnasio. Y como yo me amo, yo me cuido. Y como yo me cuido, entonces yo como saludable. Y entonces como yo me cuido, entonces yo manejo el equilibrio. Entonces como yo soy un ser maravilloso, entonces me voy convirtiendo en un imán que va atrayendo todo lo bueno. Porque el único esfuerzo y el único martirio que tengo que hacer es hacer que ella haga lo mismo todos los días, que la va a llevar del pasado al futuro y que esa mujer del futuro llegue al pasado. Oye, eso es un poquito complicado mentalmente, pero haciéndolo en la práctica no es tan horrible. Vamos a mirar a ver cómo lo entendemos. Bueno, hasta aquí cuéntame qué has aprendido. A ver, vamos a hacer preguntas porque es muy importante. ¿Cómo funciona nuestra mente? Nuestra mente funciona lo siguiente. Primero, la mente quiere saber qué es autosugestión. La mente quiere saber qué es ADN. La mente quiere saber qué es reprogramar. Es como un niño. No sabe. Espenas está aprendiendo. Y lo bueno es que la ciencia me lo va diciendo. Entonces vamos a ir por partes. La primera pregunta vamos a hacer, digamos, como una especie de resumen. Vamos a hacernos preguntas. Y espero que me respondan, no importa si están viendo la grabación, no importa si no me lo dicen en este momento, si no lo escriben. Pero lo más importante es que ustedes tomen el cuaderno y se respondan. ¿Qué es? Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar a hablar. La primera pregunta es, ¿tienes el poder de reprogramarte, sí o no? Vamos a poner esa pregunta. ¿Tienes el poder de reprogramarte? La pregunta es, ¿sí o no? Dímelo. ¿Tienes el poder de reprogramarte, sí o no? Vamos a ver. Voy a borrar acá. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. UPR Bills. Qué raro esto. Vamos a invitar. Y yo no entiendo. ¿Qué es? Vamos a mirar acá. Bueno, cuéntame. ¿Tienes el poder de reprogramarte, sí o no? La segunda pregunta, entonces, que vamos a hacernos para que nuestro cerebro nos conteste y nos diga, sí, no. O, sí, no. A ver, a ver, a ver, a ver, que es que estoy aquí invitando. Invitando. Bueno, ¿tienes el poder de reprogramarte, sí o no? ¿Qué me contestas? ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, yo voy a contar lo que yo aprendí. Y lo más importante en este, digamos, en estos casos, no es tanto, digamos, lo que, ay, lo más importante en este momento es lo que aprendí, pero que hoy voy a poner en práctica. ¿Qué aprendí yo hoy que voy a poner en práctica? Entonces, la primera pregunta es, ¿tienes el poder de reprogramarte? La respuesta es sí o no. Entonces, vamos a contestarnos. Sí, yo aprendí hoy, aprendí que yo tengo el poder de reprogramar mis células y ADN. Sí, yo puedo reprogramarlo. La segunda pregunta es, ¿lo crees con el corazón o simplemente piensas que es, que dices sí por decirlo? ¿Lo crees con el corazón? Entonces, ¿crees con el corazón? ¿Con el corazón? Esa es una buena pregunta. ¿Crees con el corazón de que sí puedes reprogramar tu mente? ¿Crees con tu corazón que esa mujer que hoy está abandonada, que tiene el autoestima por el piso, que no se valora, que no se quiere, que es una mujer que no hace ejercicio, que es una mujer que no se cuida, que es una mujer que no estudia, que es una mujer que no lee, que es una mujer que los hombres la maltratan, que es una mujer que los hombres abusan de ella, que todo el mundo abusa de ella? ¿Crees que es una mujer que no te hagan? ¿Crees que es una mujer estresada, que es una mujer amargada, que es una mujer insegura? ¿Crees que esa mujer puede llegar a ser diferente? ¿Realmente lo crees? Pero lo crees con el corazón, no con la mente, sino con el corazón. Y que tu corazón diga, sí, ¿sabe qué? Creo, yo creo que yo puedo reprogramarme. No tengo que ir donde nadie. Yo sé hacerlo, porque el poder radica ahí en que es que yo soy la que tengo el control. Yo soy la que sé y puedo hacerlo, realmente. ¿Crees que lo puedes hacer? ¿Lo crees? ¿Crees que tú puedes tener el control y tener las llaves con el corazón? Entonces, ¿yo qué aprendí? Que sí, que sí creo, sí creo, sí creo, sí creo y sí creo. Y no me importa si usted no cree. Me importa que yo creo. Pero entonces, María Imelda, ¿cuál es el afán tuyo de estar haciendo esto todos los días? Precisamente porque creo en el poder de la autosugestión. Precisamente porque creo que en lo que yo veo en el futuro y creo que esa mujer del futuro puede venir hasta donde mí y que esta del pasado se puede quedar y que esa mujer del futuro que yo quiero la puedo hacer real de carne y huesos. Así como creí que este libro podía ser físico, de igual manera puedo creer que esa mujer que la veo en mi mente, que se quiere, que se valora, que se respeta, que se cuida, que se ama. Que esa mujer también puede estar aquí en carne y huesos y que puede ser cierto y que no importa que tenga 60 años pero que su pelo es con vida, que no importa que tenga 60 años pero que su pelo es radiante, que esas arrugas hasta le brillan. Yo lo creo y lo creo con el corazón y estoy convencida de que así es y por eso todos los días a las 11 y 11 voy a seguir y lo voy a hacer y lo voy a hacer. No necesito la aprobación, solamente necesito mi aprobación y mi creencia. Ah, ya entendí. Entonces usted lo que está haciendo es que se está grabando usted misma para verse en el pasado y decir si funcionó lo que yo tanto decía y si es verdad. Ah, ya entendí. Ok, entonces si cree con el corazón. Sí, sí cree. Sí. 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 Creo. Con el corazón que yo soy la mujer del futuro que se ama, valora, respeta, cuida, atiende. Que se atiende, que se atiende, que se cuida, que se valora. Y como es la vida de esa mujer, pues tengo que empezar a diseñar la vida de esa mujer. No permitir que me maltrate. Pero si usted se maltrata todos los días con lo que come. Ah, ya entiendo, ya estoy entendiendo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Sonó el teléfono. Ah, espérenme un segundo. Escríbanme esta, bueno, otra pregunta que tengo acá. Deme un segundo que voy a escribir otra. Según los descubrimientos científicos, ¿el ADN para qué sirve? Vamos a escribir esa pregunta. Según los descubrimientos científicos, ¿para qué sirve el ADN? A ver, a ver, a ver, a ver si pusieron cuidado. Ay, llegó mi Luisa, Luisa es la que me escribe, llegó mi Luisa. Mentira, Luisa, que yo sé que estás trabajando y no puedes escribir. Espérenme un momentico que me está sonando el teléfono. Espérenme un momentico que me está sonando el teléfono. Ahorita estuve leyendo y estamos haciendo preguntas de lo que leímos para que nuestro cerebro, cuando el cerebro aprende, entonces, claro, yo también te extrañaba muchísimo. Me sentía sola y abandonada. Pero, ¿sabe qué? Yo sé que no importa si estoy sola o acompañada, si me aprueban o no me aprueban, yo sé que esto funciona y este libro funciona y lo voy a aplicar en mi vida y me voy a traer esa mujer del futuro que se quiere, que se ama, que se valora, que se respeta y que no le pide cariño a nadie. ¿Cómo les parece? ¿Eso está bueno o no? Listo. Mira, Luisa, lo que leía ahorita. Tienes el poder de reprogramar tu ADN mediante la autosugestión. Según descubrimientos científicos, el ADN sirve para... Que esa fue la pregunta que coloqué. Según descubrimientos científicos, el ADN sirve para qué? Entonces, la respuesta es para almacenar la información y la comunicación a toda escala de la biología. Entonces, el ADN está en todo nuestro cuerpo, el ADN está en nuestra sangre, el ADN está en nuestras células, el ADN está impreso en todo. Mira, imagínate que con un rayito de pelo nosotros se puede leer el ADN y hay tantos avances científicos. Con el ADN se puede saber mucha información. Y lo bueno es que el ADN... Antes se pensaba que el ADN era, digamos, que si yo nací pa' burro, burro me iba a quedar. Y que si nací bobo, bobo me iba a quedar. Pero es mentira. Usted puede ser... Nacer de una familia muy pobre y puede reprogramarse y ser rico. Usted puede ser... Nacer de una familia gorda y puede reprogramarse y convertirse en una persona delgada. Usted puede ser burro y puede reprogramarse y decirse, no, yo soy inteligente, yo aprendo. Usted puede ser un estúpido y puede reprogramarse y puede cambiar siempre y cuando tenga la voluntad de reprogramarse. Entonces, así es. Si yo creo que a los 50 años yo ya estoy vieja, pues entonces ya me envejecí, apa, yo ya estoy vieja. De 50 soy una vieja. Pero yo ya no creo eso. Yo creo que mis células las puedo reprogramar. Y yo creo que mis células las puedo cambiar todos los días. Y si yo le hablo a mis células, mediante el poder de la palabra y mediante el poder de la autosugestión, mis células se renuevan todos los días. Guillermo dice que no. No, dímelo. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta que hice ahorita? Si me la pueden contestar. Según descubrimientos científicos, el ADN sirve como almacén de información y comunicación a toda escala de la biología. Eso, importante cambiar. La voluntad es lo más importante. Exactamente, Luisa. Si yo no tengo la voluntad de hacer este video todos los días a las 11 y 11, no, no, no estoy superándome. Lo tengo que hacer con ganas, sin ganas, con pereza, sin pereza, con no importa. Y lo importante es que sé que el resultado lo voy a llegar. Qué bello es el poder de la palabra. Mira, la respuesta, según descubrimientos científicos, el ADN sirve como almacén de información. El problema es que cuál es la información que tienes en ese cerebro. Si es una información con agua sucia, si es una información que todos los días te están diciendo que usted es burra, que usted es pobre, que usted es una mujer que no vale nada, que usted es una mujer desvalorizada, que usted no tiene ningún valor, pues eso es lo que le estás diciendo a tus células y tus células responden a eso. Pero si tú todos los días te miras y te dicen, no, yo soy una mujer linda, yo soy una mujer bella, no, yo soy una mujer hermosa, no, yo soy una mujer que vale la pena, yo soy una mujer que me quiero, yo me amo, yo me valoro. Si yo todos los días me lo digo y me miro en el espejo y me lo digo y me lo digo, y no importa que tengan estas arruguitas, porque estas arruguitas quieren decir que yo soy una mujer sabia. Las arrugas quieren decir que yo tengo experiencia, que yo ya he vivido 50 años, que yo soy una mujer con sabiduría. Entonces, si yo me reprogramo de esa manera, mis células renacen, imagínese que está científicamente comprobado que las células nacen, renacen cada siete días, cada mes, en fin, ya vamos a entrar más en el ADN. El ser humano subestima lo que es capaz de hacer, exactamente, es a sí mismo como lo estás diciendo, exactamente, Guillermo. El detalle es que yo tengo que creer con el corazón que mis palabras son decretos y que mis palabras tienen una vibración. Es más, hasta aquí la respuesta a la pregunta que les hice es, según descubrimientos científicos, el ADN sirve como almacén de información y comunicación a toda escala biológica. Esa es la respuesta. Entonces, el ADN, el ADN, el ADN, ah, pero es que escriba pues, el ADN, cuando yo escribo, mis neuronas empiezan a entender y cuando yo empiezo a entender, el cerebro me presta más neuronas. Entonces, por eso es que es importante escribir. Yo escribo porque cuando escribo, el cerebro me presta el 35% más de neuronas. Es que usted no entiende. Cuando usted escribe, el cerebro le presta el 35% más de neuronas. Entonces, yo voy a escribir la respuesta. El ADN, el ADN sirve, sirve como almacén de información y comunicación a toda escala de la biología. Entonces, ¿es importante o no es importante reprogramar el ADN? Y tú tienes el poder de reprogramar el ADN mediante la autosugestión. ¿Qué es autosugestión? ¿Quién me puede decir qué es autosugestión? ¿Qué es autosugestión? Dímelo. ¿Qué es autosugestión? ¿Quién me dice? El 35% de neuronas si escribes. Si escribes. Escribes. El cerebro te presta el 35% más de neuronas si escribes. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos que era autosugestión? ¿Qué es autosugestión? La autosugestión es repetir constantemente a tu subconsciente, puesto que la repetición es la llave del éxito. ¿Cómo uno aprende? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Cómo un niño aprende a caminar? Primero, ¿cómo es? Un bebecito que ni gatea. ¿Y después qué hace? Empieza a gatear y después empieza a dar los pasitos. ¿Qué tiene que hacer? Se cae, se aporrea, pero él vuelve y dice, no, yo voy a practicar a caminar y voy a practicar a caminar hasta que el niño aprende. ¿Cómo el niño aprendió a escribir? Repitiendo el abecedario, A, A. ¿A usted ya se les olvidó cómo aprendieron cuando estaban chiquitos? ¿Cómo aprende uno? Haciendo planas de la A. ¿Y cómo se pronuncia la A? A. ¿Y cómo se pronuncia la B? B. ¿Y cómo se pronuncia la C? C. ¿Y cómo se escribe? Haga una plana. Haga C, 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 C. ¿Hasta qué? Hasta que se la aprende. Entonces, ¿qué es autosugestión? Entonces, yo no voy a dejar que otro me autosugestione. No, no le voy a dar el poder a nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo me voy a autosugestionar. Autosugestión quiere decir, yo tengo el poder y yo soy la que me voy a autosugestionar. Autosugestionar, no voy a dejar que mi papá me autosugestione a mí. Porque mi papá dice, uno viejo no vale nada. Uno viejo ya está acabado. Uno viejo nadie lo quiere. Uno viejo ya es un perro. Uno viejo. Y yo no le voy a creer a mi papá. Y véanlo, aquí lo tengo. Mírenlo, acá está. Y yo no le voy a creer a él. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque él no tiene la información que yo ya tengo. Porque él no sabe los avances científicos que ya hay. Entonces, como yo creo que yo puedo reprogramarme y que mis células no envejecen, envejecen porque yo creo que estar viejo no vale nada. Porque yo creo que uno viejo no vale un peso. Entonces, como yo creo que uno viejo no vale un peso, la célula le dice, ah, bueno, listo, vea. Yo me le pongo así para que sea verdad. Entonces, ¿qué es autosugestión? Voy a escribir. La autosugestión, ¿qué es? ¿Qué es? Autosugestión es... ¿Qué es autosugestión? A ver, que es que no escuché. Escríbanlo en su cuaderno, por favor. ¿Qué es autosugestión? Si yo me autosugestiono, estoy enfermo. ¿Cómo amaneció hoy? Enferma. ¿Y cómo estás? Llevada de putas. ¿Y cómo estás? Más aburrida que un putas. ¿Y cómo estás? No, más pobre. ¿Y cómo estás? No, sin trabajo. ¿Y cómo estás? Ay, mi marido que se consiguió otro y me tiene enferma. Ay, ¿cómo estás? Ay, con un vómito. Ay, ¿cómo estás? Ay, tan mala. Ay, ¿cómo estás? Ay, acabada. Es que no hay trabajo. No hay nada. ¿Y cómo estás? Ay, con un hambre. ¿Y cómo estás? Ay, no, no he podido conseguir nada. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Y cómo estás? Ay, el pelo se me está cayendo. ¿Y cómo estás? Ay, el pelo se me está cayendo. ¿Y cómo estás? Ay, el pelo se me está cayendo. ¿Y cómo estás? El pelo se me está cayendo. ¿Y cómo estás? Calva. ¿Y cómo estás? Muy mal. Aburrida. Triste. Muy mal, muy mal, muy mal. Porque yo voy sola, voy sola, voy sola. ¿Y cómo estás? Muy mal. Aburrida. Muy sola. ¿Y cómo estás? Muy mal. mal, aburrida, muy sola. Ese es el programa que usted le está dando a sus células. Eso es lo que usted le está diciendo a sus células, que está muy mal, que está muy aburrido, que está muy solo. ¿Y cómo estás? Muy mal, 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 mal. Ay, no, eso le da a uno vómito. ¿Y qué se hace? Se enferma. ¿Y para dónde se va? Para el hospital. ¿Todos nos vamos a morir? Sí. Yo no voy a durar toda la vida, pero al menos el poquito de tiempo que me queda lo voy a vivir bien. ¿Y cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo estás? Súper contenta. Cada día mejorando y superando. ¿En serio, Marimeida? Sí. Y cada día amándome más. Y cada día haciéndome cargo de mí. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces qué repetición? ¿Qué es autosugestión? A ver, ¿qué era lo que estábamos escribiendo? Ay, llegó Gladys. Gladys, bravo, eso. Llegó Gladys. Autosugestión es. La autosugestión es repetir, repetir. Mire la palabra, es repetir. Pero no es repetir hoy y mañana sí y mañana no y mañana tampoco y mañana tampoco y pasado mañana tampoco y pasado mañana tampoco y entonces la otra semana tampoco y de pronto dentro de un mes vuelvo y repito. Eso no es función así. Repetir es constantemente. Constantemente. ¿Y qué es constantemente? Mientras más información le des a tu cerebro, tu cerebro más te presta neuronas. ¿Qué es constantemente? No importa. No importa que no te crean al principio. No importa. Vamos a ver qué es constantemente. 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 Constantemente quiere decir continuamente. Continuo, 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 continuo. Quiere decir incesantemente. Quiere decir incesantemente, incesantemente, infatigablemente, persistentemente. Pero ¿de quién es esa cualidad? ¿Del humano o del animal? Es que yo no es que yo no es que yo no es que es que como como vamos a aprender pues señores a ser humanos. Persistentemente. Constantemente. 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 Continuamente. Incesantemente. Asiduamente. Infatigablemente. Persistentemente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es persistir? Insistir. Repetir. ¿Hasta que qué? Hasta que lo logre. Hasta que lo logre. Vamos a ver qué es. ¿Qué es constantemente? ¿Sabe cuál es el problema? Que es que el ser humano no es constante. El ser humano si hace una cosa hoy no le funcionó. Eso no me funcionó. Eso no me sirvió. ¿Qué dice aquí? No me he podido bañar. Tan linda. Ay, qué hermosura. Camila. No te he podido bañar. Quimelda está haciendo el video. Ve, mi papá se le cerró esto. Perdón. ¿Qué me perdí aquí? Y vamos a decir que era constancia. ¿Qué es constancia? ¿Qué es firmeza? ¿Qué es repetir? Constancia es firmeza. Tienes que tener firmeza. Pero si no tienes firmeza, no vas a ninguna parte. Tienes que tener perseverancia en las resoluciones, en los propósitos, en las acciones. Tienes que tener la certeza o la seguridad de que algo se ha hecho o se ha dicho. Tienes que tener la seguridad. Pero si eres insegura. Pero entonces es que yo soy muy insegura. Y si usted se repite todos los días que es muy insegura y 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 que es muy insegura, usted va a quedar vuelto a nada. No ves que te estás matando. Entonces, la autosugestión es repetir constantemente. Vamos a ver qué es constancia. Constancia, constantemente, vamos a poner constancia. Constancia es firmeza. Es perseverancia. Del ánimo en las resoluciones y, perdón, estoy escribiendo mal. En las resoluciones y en los propósitos. ¿Cuál es tu propósito, mujer del futuro? Mi propósito, María Imelda Cardona López, la mujer del futuro, el propósito de ella es vivir con dinero. Ese es mi propósito. Tener dinero en el bolsillo y quitarme el calor con el dinero. Ese es mi propósito. Mi propósito es tener dinero, es mantenerme alegre, es mantenerme feliz, es disfrutar la vida, es ser saludable. Mi propósito es aceptarme tal cual, pero también traer a esa mujer del futuro y poder vivir ese sueño que tengo. Ese es mi propósito. Mi propósito es vivir feliz, agradecida, segura de mí misma, tener firmeza, tener perseverancia para yo poder hacer que ese propósito, que es un sueño, que es un propósito que todavía no es real, traerlo acá. Pero ¿cómo traigo yo a esa mujer del futuro? Creyendo que la puedo traer y repitiéndome todos los días, esa mujer la voy a traer y la voy a traer hasta que llega donde mí. Así, acción y efecto de hacer constar algo de manera fehaciente. Constancia es tener la certeza. Esa también, esa es tener la certeza. Listo. El ADN está influenciado, ¿por qué el ADN está influenciado? ¿Por qué? ¿Cómo yo influencio mi ADN? ¿Cómo lo modifico? Entonces, ¿cómo modifico? Esa es otra pregunta. ¿Cómo modifico mi ADN? O tu ADN más bien. ¿Cómo modifico tu ADN? ¿O cómo modificas tu ADN? Por la onda de sonido de cada palabra. Por la onda. El ADN. El ADN es modificado por la onda de sonido de cada palabra. El ADN es modificado por la onda de sonido de cada palabra. La palabra OM. OM. Es un círculo y es una figura geométrica. Y esto tiene una frecuencia. Esto es una vibración. Y la M es OM. Es una frecuencia. Y entonces yo, con el OM, puedo reprogramar mi ADN. Y por eso le dicen a uno, cuando usted esté estresado, respire profundo y diga OM. Y emite un sonido que empieza a vibrar su ADN y empieza a generar ondas, frecuencia en su cuerpo. Y eso se hace mediante la autosugestión. Y autosugestión es repetir constantemente. La voluntad es del ser humano. La voluntad es del ser humano. Vuelvo y lo digo. La voluntad es del ser humano. Definitivamente. La voluntad es del ser humano. Si no tienes voluntad, no eres ser humano. ¡Y! ¿En serio? ¿Entonces qué soy? ¿Animal? ¿Animal? ¿Una persona sin voluntad? ¿Qué es? ¿Un animal? Así de simple. Bueno, los dejo. Mañana nos vemos. Hola, Sigifredo. ¿Cómo estás? Gladys, abrazos. Gladys dice, que tanto tiempo sin estar viéndola en vivo. No podía por mis labores. Claro, Gladys. Yo te entiendo. Así es. A veces nos ocupamos demasiado y no nos da. Pero bueno, estás viendo la repetición. No importa. Guillermo Díaz dice, pequeñas cosas al inicio y la persistencia nos lleva a lo grande. Exactamente. La persistencia nos lleva a lo grande. Lo vamos a lograr. Lo vamos a traer. Vamos a traer a la mujer del futuro. Y la vamos a traer y vamos a vivir con ella. Eso es lo que queremos. Hacer realidad nuestros sueños. Está la energía negativa y positiva. Exactamente. Bueno, listo. Entonces, mañana nos vemos. Continuamos con este poder de la autosugestión. Y estamos ya en la parte de lo que es el ADN. Que me encanta saber que yo tengo el poder de reprogramar mi ADN mediante la autosugestión. Mediante la repetición. Bueno, mañana nos vemos. Chao.